Rompele su madre, rompele su madre Si, si, pero es de la que farmean en automático Es el peo que ataque A que no le pegue esa mamada Yo nada mas agarre una lagartija, no coño ¿Quién falta? Y un... Heracruz, no? ¿Quién falta? ¿Ya están allá? No, 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 estábamos defendiendo con Tuntum acá Si, wey Tuntum, ¿te puedes dejar un huevito, wey? No sé como yo ¿Dónde? ¿Te puedes dejar un huevito en chopecha? Si, si, si La chingada Vengo de mi primer día allí y me tocó hacer brazos ¿Pero crees que primer día te tocó hacer brazos, co auditores? Para acá, wey El primer día deberías hacer De todos los ejercicios, wey, completo Un poco de pecho, espalda Pierna, bíceps, tríceps, todo, wey Increíble, wey Vamos a conseguir el nivel 10 Eso, cabrón Y mis huevos valieron vergas, pinche gente Vamos gente, vamos gente Vamos, vamos, vamos Ya, ready Ready, 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 ready Joaquín rey, wey Vamos, vamos Vamos Vamos